Muy buenas a todos y yo lo que digo lo cumplo y aquí os lo voy a demostrar. Este vídeo que veis aquí, que es el del reto, si no lo has visto, para esto, dale aquí encima y vete a ver el vídeo, porque en este vídeo hice un reto y dije que si llegaba a los 1000 likes, iba a hacer un vídeo explicando el por qué hacía los vídeos de esa manera, en qué me basaba para que fuesen virales esos vídeos, que lo fueron, por cierto, y ha llegado, llegó ayer día 3, hoy es día 4, para que veáis que mi compromiso con vosotros es absoluto, pues aquí lo tenéis, vamos a ello. En esta cuenta hay dos vídeos virales, uno que va por 3,4 millones y el otro va por 5,5, y en este vídeo os voy a explicar el por qué se han hecho virales y el por qué los creé de esa manera, punto por punto, para que veáis que todo lo que hago tiene un por qué y lo estructuro de esta manera gracias a mi conocimiento del cual hablamos en todo este canal, por supuesto. Pero antes de entrar en materia, dejadme deciros que he tenido que quitar el sonido del TikTok por copyright, porque si no YouTube se me puede enfadar y no puedo permitir eso, ¿vale? Entonces no lo vais a oír, no vais a oír ni el texto, ni la música, ni nada. Si tenéis dudas de algo de lo que digo, tenéis la cuenta, por supuesto, vais y lo veis y lo entendréis todo, ya que son vídeos de 10, 12 segundos, no vais a perder el tiempo en ir a verlos. Así que antes de entrar en materia a por los vídeos, os voy a decir las reglas muy importantes que no tienen nada que ver con grabar para que vuestras cuentas de TikTok tengan éxito, y son los siguientes. Cuando creáis una cuenta de TikTok totalmente nueva, ya que yo recomiendo crear una cuenta totalmente nueva, es decir, no recicleis ni reutilicéis cuentas que ya teníais, tenéis que calentarla. ¿Qué quiere decir esto? Usarla durante 24 horas dando like, comentando, etcétera, etcétera. No hace falta que sigáis a nadie. Esta manera de calentar la hacéis en la sección de para ti, no hace falta que sea buscando vídeos de productos, es decir, abréis la sección de para ti, vais bajando vídeos y le vais dando me gusta a alguno que otro, comentáis, algo totalmente natural, de persona normal. Lo usáis 10 minutos, a las horas lo volvéis a usar, y así durante 24 horas. Otra cosa que recomiendo es no tener más de dos cuentas en cada móvil y, sobre todo, no tener una cuenta conectada en dos dispositivos diferentes. Imagínate que la tienes en tu móvil y en el ordenador, la misma cuenta. Esto es un error y a TikTok no le gusta. El punto más importante es el de grabar vuestro propio contenido, el 100%. No reutilicéis clips ni fotos de vuestros propios vídeos y, por supuesto, no los cojáis de otras personas. Así, nunca vais a viralizar. Tenéis que grabar cada vídeo al 100%, es decir, nuevo, completamente. Y sí, para ello necesitáis el producto, como os recomiendo y digo en todos mis vídeos. Además, necesitáis una buena iluminación y a poder ser una buena calidad de imagen. Tengo muchos alumnos que tienen móviles bastante viejos y aún así viralizan, pero bueno, si tienes un buen teléfono móvil, pues muchísimo mejor. Y ahora, ya después de todo esto, vamos con el primer vídeo. Vais a ir viendo los fragmentos, aquí va a ir saliendo el móvil en cada cacho que digo. ¿De acuerdo? Como digo, sin sonido, por temas de copyright y todo el rollo, ¿vale? Empezamos. En todos mis vídeos, yo intento que los 3, 4, 5 primeros segundos sean muy fuertes, muy visuales, con textos o palabras llamativas que llame la atención, ya que la media de TikTok que tiene de que una persona sabe si le interesa un vídeo o no, es de 2 a 3 segundos. Por lo que, si la gente ve tu vídeo 4 o 5 segundos, vas a estar por encima del 95% de vídeos, lo cual te va a coger más visitas que el 95% de vídeos. Entonces, siempre intento que los primeros segundos sean geniales. Obviamente, intento que todo el vídeo sea genial, pero no siempre sea cierta, ya que vamos, iríamos en Lamborghini y todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago esto? Vale, intento despertar emoción en la persona que lo ve. Y dirás, emoción, ¿pero a qué te refieres? ¿Que se pongan a llorar? No, reírse es una emoción, enfadarse es una emoción, ¿vale? Entonces, intento despertar emociones en los usuarios que ven mis vídeos, les hago, de alguna manera, verse identificados con lo que digo, o lo intento, por supuesto. Entonces, mirad, vamos a explicarlo punto por punto. Como estáis viendo, en el producto este de la funda bloqueadora, pongo, la tóxica de mi novia me ha comprado esta funda. ¿Qué estoy haciendo con esta frase? Hoy en día, siempre se oye, el tóxico o la tóxica de mi novia, es decir, muchas personas se sienten identificadas con esta situación, se habla mucho de, tenía un ex tóxico, o qué tóxico es aquel, o qué tóxico es el otro, entonces, muchas personas se iban a sentir identificadas con esta palabra y esta frase. Entonces, ataqué a esa emoción de que se viesen reflejados en esa frase y dijesen, a ver, a ver, además, en el fondo, estoy con el producto abriéndolo y cerrándolo, que no se sabe qué es, lo cual, el texto que dice, me ha comprado esto, y que no se sepa lo que es, genera curiosidad, genera que quieran ver un poquito más para ver de qué se trata, qué es lo que te ha comprado, ¿vale? Para ver por dónde va el vídeo, es decir, curiosidad, sobre todo, que es lo que más importa en los vídeos de TikTok. Entonces, después de esto, alejo un poquito el producto y pongo el móvil dentro, para que la gente ya sepa de qué va. Además, lo acompaño de la siguiente frase, para que cuando vaya a verla, guarde el móvil y no pueda usarlo. Esto es un problema muy común, como digo, que la gente se siente identificada, de que están las parejas todo el día con el móvil, es que no me haces caso, siempre estás con el móvil, estás viendo un stream, estás jugando al Fortnite, estás jugando a no sé qué, estás hablando con tu prima... Bueno, un montón de historias, ¿vale? Estamos enganchadísimos al teléfono y esto pasa factura. Entonces, mucha gente se iba a sentir identificada. ¿Qué pasa? Que aún no han visto cómo funciona el producto, entonces sigue generando curiosidad y se siguen viendo reflejados en el vídeo, porque a ellos les pasa o conocen a alguien que les pasa, y eso luego en los comentarios se nota, ¿vale? Entonces, sigo manteniendo la curiosidad, sigo manteniendo esa emoción del vídeo, es decir, se siguen viendo reflejados, siguen teniendo la sensación de que podrían ser ellos, y eso les despierta algo, es decir, no es un vídeo que es indiferente para ellos. Y entonces, ya paso a enseñar cómo funciona. Tapo el móvil, es decir, con la funda, la carcasa, ¿vale? Decirlo como queráis. Saco la llave y le doy la vuelta y lo meneo, para dar un efecto visual, ya que el texto ha acabado. Tengo que mantenerlos enganchados. ¿Qué hago? Pues el idiota, literal. Lo pongo del revés, lo zarandeo así para ver que no se caiga, para generar esa interacción que la gente diga, oh, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿vale? Como que de alguna manera piensen, pero con el subconsciente, que no estén pensando, ¿qué carajos estoy viendo? ¿vale? Que sea algo más subconsciente para que se coman el vídeo entero, que es lo único que importa para que tu vídeo viralice. Dan igual los likes, los comentarios, los compartidos. ¿Ayudan? Sí, por supuesto. Pero lo importante es la retención del vídeo, es decir, cuánta gente ha visto tu vídeo entero. Y mientras hago el random, como te he dicho, de zarandear el móvil y tal, pongo la siguiente frase. Ahora te la leo, por supuesto, pero toco un tema en tendencia, que ahí acababa de salir la Kings League, para quien no sepa qué es, Baja de Marte, ¿vale? Entonces, es un evento de streamers, youtubers de fútbol, de Gerard Piqué, futbolista del Barça, bueno, es un tema que se habla a todas horas en todas las redes sociales, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Lo tiré por ahí y la siguiente frase fue, ahora tendré que hacerle caso en vez de ver la Kings League. Ojo con esta frase, porque tiene diferentes maneras de pillarlo. Es decir, mucha gente dirá, ah, que prefieres ver la Kings League a estar con tu novia. Y otro dirá, ah, mi novio también, prefiere ver la Kings League a estar conmigo. Y otro dirá, hombre, pero eso no se lo tendrías que pedir. Genera controversia, despierta diferentes opiniones, y eso hace que la gente comente, que como digo, no es lo más importante, pero ayuda. Y cuando acaba la frase, lo que hago es, saco la llave, hago como que no puedo abrir y vuelvo a hacer así, y enseño la llave, como diciendo, mirad, si no tienes la llave, no puedes abrirlo. Acabo de enseñar cómo funciona el producto sin mencionar al producto y decir que es una funda, que bloquea, que tienes la llave y que tu novio no puede cogerlo. Lo hago de una forma juguetona, creando emoción, curiosidad, un poquito de controversia. Toco un tema en tendencia que muchos me lo preguntáis. Me decís, Marc, cuando hablas de tendencia, ¿tengo que hacer vídeos de tendencia y ya cuando llegue a los mil seguidores hacer vídeos de producto? No. Tenéis que hacer vídeos de producto siempre. Todos los vídeos nos dedicamos a eso. Cuando menciono temas de tendencia, es esto. He mencionado la Kings League, que está en tendencia. No que hable solo de la Kings League sin enseñar el producto, no tendría ningún sentido. Después de desglosaros punto por punto el por qué hago un texto tal, fijaros que la calidad de imagen es bastante buena, tiene una buena iluminación, por supuesto, ya que, bueno, me dedico a esto, nada más faltaría que no la tuviese. Y el producto se ve en medio, no hay distracciones, cosa muy importante. En grande, los textos bien puestos, en buena posición, no me los pongas abajo, a la derecha, bueno, lo que comento en todos mis vídeos, ¿vale? Es decir, que estén en medio, en negrita, que se entiendan, no me pongas textacos así, divídelos en dos o incluso en tres, ¿vale? Es decir, que sea, que esté bien estructurado cómo están estos vídeos. Además, como estáis viendo, le puse una descripción bastante juguetona. No entiendo por qué es así, se está ganando que me vaya con mi ex. Ahí, para generar un poco de controversia de que cuando la gente vea los tres, cuatro primeros segundos, vaya a leer la descripción y diga, ¿de qué va esto? Y lea eso y diga, uy, ¿qué ha pasado? Quiero verlo. ¿Por qué? Porque el deporte nacional es el chisme. Por eso Telecinco es el canal más visto, ¿vale? Entonces, si generamos esa chicha, van a ver el vídeo seguro. Y, como veis, tengo dos hashtags. Solamente. ¿Por qué? Porque yo solo pongo hashtags que peguen a la perfección con el vídeo. Y en este caso es hashtag novios y hashtag kingsleak. ¿Por qué? Porque cualquier persona que siga el hashtag novio le va a interesar este vídeo porque hablo de novios y cualquier persona que siga la kingsleak le va a interesar porque le va a hacer gracia, porque va a tener este mismo problema. No pongo hashtag parejas, hashtag prima, hashtag funda de móvil. No empiezo a meter hashtags porque no todo el mundo que siga esos hashtags se va a ver identificado, se va a sentir identificado con este vídeo. Tenemos que poner los que peguen al 100% y si no, no pongas ninguno. No hace falta. Y la canción que utilicé fue la de Quevedo con Mike Towers, que es playa del inglés, que en ese mismo momento acaba de salir y estaba en tendencia. Lo cual, pues dije, pues aquí va, ¿vale? Le bajé el sonido, cosa que os recomiendo hacer a todos para que el texto, el audio, se escuche bien, que no solape porque eso da mucha rabia y la gente no va a ver el vídeo. Y le puse esa para aumentar que si el vídeo se iba viral, la canción lo empujase más aún, que es justamente lo que ha pasado. Y, como veis, vídeo cortito de creo que dura 12 segundos. No hace falta más. De hecho, si lo hubiese hecho más largo, seguramente hubiese ido haciendo así, porque ya como que matas la curiosidad, porque ya han visto el producto. Entonces, eso va a hacer que el porcentaje de visualización no sea bueno y te baje y nunca se vaya viral. Entonces, tenéis que dar la máxima información, la máxima controversia o la máxima curiosidad en el mínimo tiempo posible. Nunca menos de 6 segundos. Ojo, nunca menos de eso porque no se enseñan los vídeos. He visto muchos vídeos de 5 segundos virales, pero no suelen, ¿de acuerdo? Entonces, os la estáis jugando bastante. 6 segundos hacia arriba. Ya está. Y este sería el de Glose del primer vídeo, que es el de 3,4 millones. Y antes de seguir con el segundo vídeo, que es el más fuerte de los dos, déjame decirte que si quieres aprender a hacer esto, analizarlo por tu cuenta, saber viralizar vídeos con cualquier producto, tienes en el primer enlace de la descripción mi formación, en la cual te enseñaré a todo esto que te acabo de decir, además de encontrar productos ganadores, proveedores buenos y aprender a hacer webs que conviertan. Todo esto con mi seguimiento diario personalizado, es decir, tú y yo por WhatsApp todos los días, sin límite. Y tengo una mala noticia para ti, y es que el día 10 sube el precio de la formación. Y esto lo estás viendo el día 6, así que te quedan 3 días para tomar acción. Y si no, no pasa nada, vas a seguir estando, pero pagarás un poquito más. Así que échale un ojo al primer enlace y, como digo siempre, estás invitado o invitada a mi canal de Discord, totalmente gratuito, y a que me escribas por Instagram si tienes cualquier duda. Seguimos con el segundo vídeo. Y ahora vamos a por el de 5,5 millones. Este vídeo, lo vais a ver sin audio, por supuesto, como he dicho anteriormente ya dos veces, tiene 5,5 millones y utilicé la misma estrategia. ¿Por qué? Porque subí el primero, me viralizó y dije, vale, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otro texto y otra vez grabado, porque no se puede reutilizar. Entonces utilicé la misma estrategia, que ahora la vamos a desglosar, con diferentes frases. Pero mirad, vamos punto por punto como en el anterior. Como vi que este producto funcionó para el tema de novio-novia, tóxico-tóxica, dije, vale, lo tiro por ahí otra vez. Entonces, ¿qué hice? Me rebusqué en mi cabeza esta pensante que tengo una frase que tuviese algo de juego, que despertase esa emoción de que se sintiesen identificados, como he dicho antes, y puse lo siguiente. Mi novia la tóxica siempre me revisa el móvil mientras duermo y una cara de enfadado. Esto es un problema muy, muy común. Que revisáis los móviles a vuestras parejas, no seáis tóxicos, no hagáis esto, por favor. No lo hagáis, ¿vale? Pero bueno, consejos matrimoniales aparte, esto despierta... Lo primero, puede despertar humor, es decir, emoción de risa, de gracia, de enfado, de sentirse identificado, de curiosidad, de a ver qué es esto. Bueno, lo mismo que en el anterior, ¿de acuerdo? Y como veis, de fondo, hago lo mismo que en el vídeo anterior. Pero en este, en vez de enseñar cómo abro y cierro, directamente pongo el móvil del revés, que sale un móvil en azul, el loguito de iPhone. Esto llama mucho la atención, porque ¿qué hace un móvil dentro de un aparatito raro? ¿Qué es eso? Quiero ver más, ¿vale? Y combinado con la frase, pues revienta, literal. Entonces, como veis, meto el móvil, lo cierro y cojo la llave. Aún no he explicado de qué va, pero, pero, ya se lo pueden imaginar, pero el texto es tan bueno, genera tanta interacción, más el efecto visual, que es bastante bueno, que quieren ver la segunda frase, quieren ver qué está pasando. Entonces, pongo la llave, cierro, la saco y hago como que no puedo abrir. Es decir, como que está bloqueado, combinado con la primera frase de mi novia me revisa el móvil cuando duermo y pongo, verás cuando se entere que he pillado esto. La gente va a decir, ¿qué es eso? ¿Vale? Va a querer ver más. Sigo manteniendo la curiosidad de la primera frase y el primer impacto visual que han tenido al ver meter un móvil en una caja que no saben qué es. Hago el random también así, como para que vean que no cae, ¿vale? Para darle un poco más de interacción, porque está por venir la última frase que es con la que cierro el vídeo, que suele ser con la que genero controversia, humor, o voy a tocar, como digo yo, el hueso, que duela, ¿vale? Y entonces pongo, es capaz de estudiar ingeniería para abrirla. De alguna manera me estoy metiendo con mi novia, o estoy dando un toque de humor, de broma, ¿vale? Sobre que con tal de revisarme el móvil va a hacer lo que sea, es capaz de llamar hasta a los bomberos, ¿vale? Entonces estoy generando esa sensación de que a todo el mundo que le revisan el móvil le iría bien, voy a fomentar que comenten, es decir, que le etiqueten a la novia de mira, mira, ya no me podrás revisar, que es justo lo que ha pasado, y si no miras los comentarios hay algunos muy graciosos. Y como había sacado la llave, lo que hago es luego ponerla, abrirlo, y enseñar de que con la llave se abre y se cierra, por lo tanto, si no tienes la llave no puedes abrirlo, lo cual estoy dando una solución a ese problema. Obviamente es tan fácil como poner una contraseña al móvil, pero bueno, generas esa interacción, mantienes la curiosidad durante todo el vídeo, con emoción, haces que la gente se sienta identificada, y ya sea por humor o por decir, wow, yo tengo ese problema, quiero solucionar eso, o a mí me pasa, o me pasaba, o le pasa a mi amiga, todo esto hace que quieran ver el vídeo entero, literal, ¿qué es lo que ha pasado? Es un vídeo de 10 segundos y se lo han comido entero porque va por 5,5, pero es que cada día sube 100 o 200.000 visitas. Y la descripción pongo, quien calla otorga, es muy tóxica, me revisa hasta el Fortnite. Sigo con la broma, ¿vale? Entonces cuando la gente vea los 2, 3 primeros segundos del vídeo, miren la descripción, para ver de qué va, y vean eso, van a decir, ¿cómo, cómo, cómo? Y en lo que piensan, se han comido el vídeo entero. Y los hashtags, aquí sí que puse unos pocos más porque quería probar, y puse hashtag novios, hashtag revisar móvil, hashtag tóxicos, hashtag celos y hashtag celosas. Todos cuadran a la perfección, no me he inventado ninguno, no he puesto hashtag familia, ¿vale? O hashtag iPhone, no tendría ningún sentido, ¿vale? Entonces siempre hay que poner hashtag que peguen a la perfección. Obviamente puede ser que en alguno te equivoques, o que se te quede alguno que lo tenías que haber puesto y era buenísimo si te ha olvidado, obviamente, ¿vale? Pero no pongáis hashtag aboleo de for you page, para ti, todas estas cosas, porque es que no sirven para nada, de verdad. O sea, si el vídeo es bueno, te va a viralizar con hashtag o sin. Lo único que hacemos con los hashtag es darle un poco más de información a TikTok de a quién queremos que le enseñe el vídeo. Pero si se la das mal, ya la has liado. Entonces, es mejor no poner nada y que él, con la información que tiene del vídeo, se lo enseñe a quien él crea que es ideal. Es decir, que él cree que va a ver el vídeo. Entonces, ante la duda, no lo pongas. Y justo ese día, o el anterior, no me acuerdo muy bien, salió la sesión de Bizarrap con Shakira, en la que le pegaba unos palos a Piqué, que vamos, que ni en la final de Champions, ¿vale? Entonces, dije, hombre, habla de infiel, de toxicidad, se mete con él. Digo, esta canción le va, vamos, que ni pintado. O sea, la habían hecho para mi vídeo, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? La puse, le bajé el volumen, como os he dicho, y reventó. Reventó, pero es que reventó que a día de hoy, después de casi un mes, sigue cogiendo un montón de visitas y tengo un enlace de afiliados, lo digo para los que vais a ver la cuenta, tengo un enlace de afiliados de Aliexpress y me está dando dinero a día de hoy, y hace un mes que no subo ni un vídeo a esa cuenta, porque la hace recesión, sabéis que yo no vendo en España, y ahí sigue dándome dinero el afiliado, o sea, es brutal, ¿vale? Esto es un dato que quería daros así, pues, gratuito para vosotros. Muchos pensaréis, ah, pues tampoco es tan difícil. Claro, no es tan difícil ahora que te lo digo yo. Tú grabar un vídeo, pensar todo esto y hacerlo es algo más complejo. Obviamente, en algunos, por estadística, lo vas a hacer y no te vas a dar ni cuenta. Y hay muchas otras cosas que, si me pusiese a explicarlas, de neuromarketing, palabras, ganchos... Lo primero, que te estaría dando contenido de mi formación, y como sabéis, no puedo, porque es una falta de respeto para la gente que me paga por ello, y que además podría hacer un vídeo de, literal, 27 horas, lo cual creo que ninguno de vosotros lo vería. Así que, si te ha gustado o te ha servido, déjamelo en los comentarios, dame un like, que no cuesta nada, suscríbete, activa la campanita para ser de los primeros en ver estos vídeos. Chao. 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 Chao.